Nos llegan afortunadamente buenas noticias. Cabo Verde acaba de sentenciar la extradición de Al-Esaat, el principal testaferro del régimen del narcomadurismo y del chávez madurismo en Venezuela. Es el que le blanquea el capital, es el que los obliga a hacer una ley, una ley saqueo, que ellos la llaman antibloqueo para poder convertir a Venezuela en paraíso fiscal, una vez que ya no pueden andar sacando el dinero, el dinero que se roban y saquean al exterior, porque su principal instrumentador de estas operaciones criminales está preso. Entonces quieren convertir a Venezuela en el paraíso fiscal para ellos lavar todos sus recursos. Al-Esaat está vinculado a muchos crímenes en Venezuela. El principal crimen que ha cometido Al-Esaat es el de las cajas CLAP, el que compra comida vencida para dársela a los venezolanos más vulnerables y pobres. El oro de sangre que lavan a través de Minervén en el Callao con una empresa llamada Miviturben, que es propiedad justamente de Al-Esaat. Es el que saquea los bosques de Uberito, que eran antes proforca o maderas del Orinoco, con una empresa llamada Maviturben, que es también de Al-Esaat. Es la que saquea el carbón en la Guajira Zuliana, incluso cometiendo genocidio contra los Yuppa en el Zulia, saqueando el carbón. Ese es Al-Esaat. Y por supuesto ponen a Lumpenpranato a defenderlo en las calles, a pintar pintas y a pintarlo como un héroe de la patria, un benefactor de la patria. Ese criminal justamente hoy está siendo extraditado a los Estados Unidos y por supuesto entonces amanecerá y veremos los resultados en los próximos días.